Quiero que me quieras Como yo te quiero Quiero que me digas Que tú eres mi consentida Quiero que me digas que siempre estarás conmigo Y que solo yo te puedo hacer muy feliz Porque nadie más te quiere como yo te quiero Es que Dios te hizo solamente para mí Quiero que me adores Como yo te adoro Quiero que me digas Que siempre serás mía Quiero que me digas que siempre estarás conmigo Y que solo yo te puedo hacer muy feliz Porque nadie más te quiere como yo te quiero Es que Dios te hizo solamente para mí Es que Dios te hizo solamente para mí Es que Dios te hizo solamente para mí Quiero que me digas que siempre estarás conmigo Quiero que me digas que siempre estarás conmigo Quiero que me digas que siempre estarás conmigo